¡Papá! ¿Papá, Dani? Sí, pero estás rodada allí. Como yo, pero agarra las manos. ¿Y si rodamos a la vez? No se puede. Mira, hazle una bola y espérate la lanzarlo allí. Si llegas... ¿Pero si no estás mal? ¿No estás mal, tú? Sí, sí, haz una bola. Dani, nos vemos en ti. Porque rodada está allí y yo no me lo suelo. No, 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 no. Pero hemos llegado aquí. Dios, para allá, ¿no? Y vos sos... ¡Esta cabrón! ¡Esta cabrón! ¡Esta cabrón! Este material no... ¡Chico! ¿No se puede usar las piezas? ¡Vaya, vaya! Es que todo bien. Vamos a poner a poner una mosca todo yo solo. ¡Pero cabrones! ¿Lo van a ir también vosotros? ¡Voy a llegar yo con Pablo este día! ¡Vamos a ver! ¡Pero perdón! Yo con las manos tengo difícil. ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! Agarrar. Es una de las piernas normales, ¿no? El que vas a la vispillado, ¿no? ¡Eba a mí! ¡Eba a mí! ¡Eba a mí! ¿Qué le vas a usar? 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 ¿Y esto por qué le vas a apoyar? No. No. Le vas a apoyar. Vamos a ver. Le habéis dicho que no valen las piernas. ¡No! Se las puse de los chándalos para un rato. Pero el que usted ve... No está mal... No está bien. en mi pierna, porque me la corte.